Voy a contextualizar, año 2008, yo el 2007, todo el año estuve con quimioterapia, tratamiento y una operación a corazón abierto Enero del 2008, esto fue en diciembre la operación, enero del 2008 yo ya estaba carreteando y pasándolo bien ya De alta, de alta ya, feliz de la vida Y voy saliendo por la calle acá en el barrio de Bellavista No me acuerdo el nombre, pero donde está el Club Diosas ¿Conocen Diosas? ¿Bomberos? Ah, me lo conocen Yo trabajo con unas niñas bailando Yo trabajo con unas niñas bailando, con fogarrope, que se yo Y yo estaba en un lugar que se llama El Clan ¿Ya? Claro, con esa música Y voy saliendo del clan, caminando, 3 de la mañana, 2 de la mañana Voy caminando en la esquina donde está el Diosas y se cruza una camioneta Hammer Se sube a la vereda No me deja caminar Y yo quedo impactado, digo, pero ¿por qué pasa esto? Y se baja el negro Piñera Y me dice Negrito, Pedrito, querido, te quiero tanto Qué bueno que no te moriste, weón Y yo no lo conocía ¿Ya? Yo no lo conocía Nunca nos habíamos visto En persona Te quiero tanto Y se puso a llorar Me dijo, celebremos tu vida Celebremos que te salvaste, weón Y yo Y yo que estaba en la posición de decir Sí, pues si ya no me morí tengo que celebrar todo Claro, arriba de la cama Todas las invitaciones Ya Ya mando un día Que celebremos ahora ¿Dónde? Acá, por el Diosa Ya Ya Y entramos al Diosa Y... Un lugar que tú no conocías De dicho celebremos No lo conocía Verdad Y entramos Barra Viene el dueño del Diosa Se llamaba Felipe Me acuerdo, perfecto Maestro Qué bueno que no se murió Bueno, lo estábamos esperando Y luego piensa Es que quiere tomar Pedrito Y yo Un ron Un ron Un ron con Coca-Cola Y Un roncito Todo en negro Le dije yo Ya, un ron Y Yo voy a tomarlo de siempre Y le pasan así un vaso lleno de whisky Y lo pesca Al seco Y dije Esto va a terminar tan mal Y empezamos a conversar Se tomó otro Se tomó otro Se tomó otro Y iba en el segundo Porque no podía tomar tanto Estaba recién operado Se tomó otro De un momento me dice Pedrito Estoy tan feliz Que estés vivo Muéstrame tu cicatriz Muéstrame tu cicatriz No No te puedo creer Tengo una cicatriz gigante Acá en el pecho Que no se la podía mostrar ahora Perdón Y se la mostraste al negro Sí La cicatriz La cicatriz Porque esto no era así como Muéstrame tu cicatriz No Espere, espere, espere Que sigue con la historia Es súper fea de verdad Tiene que el otro Y van a terminar ¿En serio la quieren? Que te las muestro Ahí está A ver Ahí Ahí Está tan fea Es bonita No estoy notando Ya Entonces yo hice Lo que acabo de hacer Y Y Hola Hola Ahí Ahí Ajá Ajá Tengo los pantalones Y me muestra el foto Así No te lo puedo creer Y yo Y yo No está pasando No está pasando Estaba también Gustavo Pradenas El tipo de palestino De hecho de goles Estaba presente Así que no lo puede negar Porque hay testigos Estaba Felipe el dueño Gustavo Pradenas El negro piñera Y me muestra la cicatriz Viene un mozo De un tipo Y me dice Disculpen, disculpen Que nos moleste Con el poto al aire El negro piñera Disculpen que nos moleste Pero el campeón Los quiere conocer ¿Quién? ¿El campeón? Y digo ya Vamos Y el negro dice Vamos, vamos Llego Caminamos, caminamos Y al fondo hay un sillón Y está Carlos Cruzat Con dos minas Sentadas en cada pierna Pedrito, que bueno Que no te moriste Corte Pasaron 40 minutos Y está el negro piñera Con dos minas acá Carlos Cruzat Con dos minas acá Y yo con dos minas acá Y más vivo que nunca Y todo Felipe decía Oye, las chiquillas El trago, todo Yo pago la casa Que se yo Y bla, bla, bla Conversando, claro La música Pasándolo bien Que se yo Salud, salud, salud Ya estaba medio oscurado Y que se yo Y yo tomaba otra velocidad Porque estaba Carlos Cruzat Y estaba el negro piñera Entonces en un momento Me dice el negro piñera ¿Sabes qué, Pedrito? Cállame la música A ver Eso ¿Sabes qué, Pedrito? Te quiero mostrar algo Que no le he mostrado nunca a nadie No Y yo en esta En esta dinámica de Vivamos la vida Digo, ya, vamos ¿Dónde? En mi Hammer ¿Qué? Y vamos afuera A Hammer Todavía estacionada en la vereda Cruzada Sin la vereda Me subo al asiento del copiloto Se sube él Tiene un televisor Tiene un monitor En su camioneta El televisor lo prende Pone play Y empieza el himno nacional Cantado por el negro piñera Un video ¿Por qué? Un video del negro piñera ¡Vengan! ¡Ese! Ya, esta canción tiene un video Esta canción tiene un video Entonces está Parte del himno nacional Y había un tipo como Slash De Guns N' Roses Mirriado Flaco tocando Y aparece el negro Como en la cordillera Con dos mujeres en bikini Bailando ¡Uno Chile! Y yo así No, esto no puede ser Esto no está pasando Pobre Ramón Carnicero Usted no está pasando No puede estar pasando Y dice No, esto no está pasando Y no, no puede estar Y todo un videoclip De Chile Imágenes El cóndor La cordillera Y él cantando El himno nacional Y qué sé yo Y yo me empiezo a poner nervioso Y digo Necesito ir al baño Necesito ir al baño Negro, necesito ir al baño No, no Tenés que ser acá ¿Qué? ¿Cómo? Adentro del auto Acá adentro del auto Tenés que ser acá ¿Pero cómo? Una muestra de confianza Tenés que ser acá Pero no El baño está acá a la vuelta Está arriba de la vereda El baño está allá adentro del diosa Voy al diosa No Mentira No, donde mi ojo Usted vean Mentira Y yo sé Ya Mira, voy a ir a hacer A la botillería Que está en la esquina Para todos los amigos Al frente de una botillería Nadie lo puede negar Al frente de una botillería En el barrio Bellavista Y voy Y ya era tarde No andaba nadie Y empecé a ser en la calle Y el Negro Piñera Me miraba Y cuando vuelvo A la camioneta Negro Piñera va Y hace Para que veáis Que mi camioneta Se puede mear Te voy a enseñar Y empieza a mear Su camioneta Y yo dije No, esta cuestión Está pasando Nadie me va a creer Esta historia Algún día La voy a contar En vértigo Nadie me va a creer No he terminado ¿Qué? No he terminado La voy a hacer más corta Lo apuro Voy Entro al diosa Y le digo A Carlos Cruzada Y me dice ¿Qué te pasa? Es que hueón El Negro Piñera Está me dando su hack Y si los campeones Me damos donde queremos ¡Eh! Un historial increíble Entra el Negro Piñera Y me dice Pedrito Sebastián es dueño Del canal En ese tiempo Sebastián Piñera Era dueño de Chile Edición Tú trabajas en Chile Edición Pedrito Vamos a ir a verlo ahora A la casa ¿Qué? No, yo te creo A esta cuestión Ya Bueno, te lo juro Por mis hijos Vamos a ir a verlo ahora A la casa ¿Qué? Cuatro y media Y a cinco de la mañana Ya, lo voy a llamar Empieza a llamar Empieza a buscar Sebastián Piñera ¿Qué? Aló Sebastián Piñera ¿Qué? Y se escuchaba ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo Negro? Estoy acá Con Pedrito Ruminó Trabaja en tu canal Vamos a ir para tu casa Ya, chao ¿Qué? Y yo Dueño del canal Yo trabajaba Lleva un año En Chile Edición Y digo Pero no, no vamos a ir Gustavo Y se empiezan a subir A la camioneta Vamos a la casa Sebastián Y me subí A la camioneta Y todo el camino Pensando Piñera El dueño del canal Me va a echar Si me ve en la casa Me ve a las 4 o 5 de la mañana En su casa Me va a echar Me va a echar Me va a echar Y el negro manejando A 30 por hora Así En el parque forestal Ya dobló Parque forestal Y cuando estaba en Plaza Italia Le dije Le dije Gustavo Gustavo Sálvame Y Gustavo Apretó un botón Abrí la puerta Y salí corriendo Y corrí 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 Hasta que llegue a mi casa Die La 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 Gracias.